hola mis queridos colorines bienvenidos a mi canal soy adriana ribera y estás en debut hoy hoy vamos a dibujar este gracioso amogás disfrazado de iron man o personificado de iron man lo primero que vamos a hacer es hacer el dibujo sé que no se ve porque lo estoy haciendo con el lápiz es muy suavecito debajo del vídeo os dejo los enlaces a todos los productos que usan el papel los lápices vamos a usar rotuladores de alcohol lo que si te pido por favor que te suscribas le des a la campanita así estás al día de todas las cositas que voy subiendo muy bien entonces ahora con los rotuladores negros en este caso usé el que viene con un pincelito he hecho todo el contorno del dibujo el papel es el papel es sakura que es un papel que se usa para dibujar cómic a mí me da muy muy buen resultado y ahora con los rotuladores de alcohol le di una base de rojo con este tipo de rotuladores hay que pintar rápido no tan rápido como en el vídeo porque está acelerado porque si tardas mucho en pintar se notan demasiado las las rayas se seca muy rápido este ese tipo de rotuladores como veis pues es a la primera capa toda el rojo y una vez que ya lo tenemos le vamos dando profundidad con otro tono que es un poquito marrón eso que se escucha de fondo sigue siendo el pajarito que hemos encontrado que es un agapornis hay que darle por lo menos dos o tres manos de rojo para que no queden marcadas las rayitas ahora con un tono amarillo el más clarito que tengáis vamos a ir dando una base a lo que es la máscara fijaros bien que no la estoy pintando toda entera porque tenemos que lograr que dé un efecto de brillo y si donde queremos que haya luz ahí no vamos a pintar después vamos intercambiando colores perdón colores no tonos de amarillo un poquito más oscuro y unos marroncitos y también uno que tiene un toque como de rojo porque así le damos ese efecto de profundidad y de brillo sí 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 el brillo del cristal de los ojos. Para hacer el círculo pues como veis también estoy usando los lápices naranjas, marrones, amarillos, el negro, todo eso es para darle profundidad y sensación de brillo. Gracias por ver el video y eso con los lápices le vamos dando ya los últimos toquecitos donde veáis que queréis hacer algún efecto, le hacéis una rayita con los lápices que son más finitos y queda perfecto. Como veis al dibujo le volví a dar otra capa de rotulador rojo y para oscurecer con ese color rojo más oscuro porque así tiene más profundidad el dibujo. Pues ya lo tenemos listo, ahora con unos colores muy claritos le hice un poquito de sombra para que resalte y ya lo tenemos listo, espero que te guste, te suscribas y seas muy feliz.